Ahora Satanás Se viste de bomberos Se mete a las silencias para apagar el fuego Y no lo apagarás, no, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Y no lo apagarás, no, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Hoy hay muchos cristianos Que ya no tienen fuego Hermano, a ti te digo que Ya atacó al bombero Hoy hay muchos cristianos Que ya no tienen fuego Hermano, a ti te digo que Ya atacó al bombero Y no lo apagarás, no, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Y no lo apagarás, no, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Ahora Satanás Se viste de bombero Se mete a las silencias Para apagar el fuego Ahora Satanás Se viste de bombero Se mete a las silencias Para apagar el fuego Pastor y evangelista Y no lo apagarás Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Y no lo apagarás No, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová Pastor y evangelista Cuídate del bombero Ataca a los ministros Para apagar el fuego Pastor y evangelista Pastor y evangelista Cuídate del bombero Ataca a los ministros Para apagar el fuego Y no lo apagarás No, no Y no lo apagarás Y no lo apagarás Porque el fuego es de Jehová ¡Joder! 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 ¡Joder!